Hola, ¿qué tal amigos? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en esta edición de las Breves de la Zona. Buscadoras fueron atacadas y robadas por agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, quienes entraron a un domicilio y se llevaron material de búsqueda, equipo de cómputo y dinero. Naila Carreño, representante del colectivo Una Promesa por Cumplir, narró el hecho del que fue víctima la buscadora Alma Villalobos en uno de sus dos domicilios. El primer ataque fue en Pénjamo, en una casa que utilizan para quedarse cuando hacen búsquedas independientes, y el segundo en su domicilio particular de Celaya. En la denuncia pública señalan que el personal con la sede en Celaya de la Procuraduría de los Derechos Humanos no quiso recibir la denuncia en contra de los agentes ni levantar una queja por los hechos. Luego de que la Feria Estatal de León 2022 pidiera un plazo, se les otorgó extender el evento hasta el domingo 13 de febrero, donde la entrada será gratuita. La feria tenía programada culminar este 9 de febrero, pero la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos confirmó que se extenderá, y para el 10 de febrero se realizará en el palenque el concierto de Edith Márquez, que no pudo realizarse porque había dado positivo a COVID-19. Los comerciantes que estarán durante estos días son en su mayoría los famosos gritones, quienes venden cobijas, trastes, material de plástico y otros artículos. Por otro lado, se quedarán algunos juegos mecánicos que estarán disponibles para el público. Durante el mes de enero en Guanajuato únicamente se registró un asesinato en contra de un policía. Esta es la cifra más baja desde el año 2018. El año en que menos policías municipales o estatales fueron asesinados en la entidad fue 2018 con 10 casos registrados. De acuerdo con los datos que proporciona la Organización Civil Causa en Común, en el recuento que hace de policías asesinados a nivel nacional, en enero en Guanajuato únicamente asesinaron a un policía municipal de nombre Janet Yvonne N., quien estaba en su día franco cuando fue atacada a balazos. Esto ocurrió el pasado 25 de enero. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde va la información que te prepara Bania Jaramillo.